Hola que tal mi nombre es Rodríguez Esparza Brian Rosendo del grupo 5AM4 y esta es la práctica 6 Como podemos observar en la lista de materiales se emplean los elementos que fueron ocupados en la práctica anterior En nuestro diagrama de conexión vamos a emplear 4 legs para que de esta forma se pueda representar la secuencia de nuestro motor bipolar Para nuestra interfaz contaremos con un interruptor el cual nos permitirá cambiar el sentido de giro del motor En este caso va a cambiar el sentido de la secuencia Asimismo vamos a contar con un controlador de velocidad el cual nos permitirá regular la frecuencia o valga la redundancia la velocidad con la que nuestra secuencia se realiza Como podemos ver en nuestro sistema la secuencia inicia de forma automática A pesar de ello el sentido de nuestra secuencia o en este caso del motor sería en el sentido antihorario Una vez que habilitamos nuestro interruptor esta secuencia cambia a favor de las manecillas de reloj Del mismo modo tenemos nuestro controlador de velocidad el cual nos va a permitir controlar la secuencia de nuestros leds o en el caso de tener nuestro motor la velocidad de este De esta forma se representa el funcionamiento de un motor bipolar De esta forma llegamos al final de nuestra práctica Como podemos ver a partir de la implementación de esta secuencia con leds se puede entender el funcionamiento de un motor bipolar Asimismo si se cuenta con dicho motor se emplea el mismo sistema y el funcionamiento será igual No obstante la forma en la que lo identifiquemos será un mejor Y del mismo modo aplicando nuestro interruptor de sentido de giro y nuestro regulador de velocidad Podremos ver de forma más adecuada como funciona un motor bipolar cuando se cuenta con este De mi parte sería todo y muchas gracias